Música Que onda gente como estan? Bienvenidos a mi canal despues de un mes casi me parece 4 semanas ya se va a cumplir en esta de no haber subido un video por lo cual ya hemos regresado y que mejor inicio de año que un pequeño unboxing de un lente para el celular, es un kit de 3 lentes universal, le puede quedar a cualquier teléfono, a cualquier tablet e inclusive espereme tantito que hablando de tablet voy por la mía, pues aquí tengo mi ipad vamos a proceder a subir a subir, perdón, a abrir este paquete y lo primero que podemos encontrar al momento de abrirlo es este lente que es ojo de pez vamos a quitar esto, vamos a ponerlo por acá que no moleste viene con una pequeña bolsita para poder guardarlo y transportarlo al lugar que queramos muy práctico para que no se raye aquí viene el clip como les digo es universal le puede quedar a cualquier teléfono tanto si es muy 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 gordo creo que ahí sí se enfoca tanto si es muy muy gordo muy muy ancho como si es muy alto de donde está la cámara a la base donde lo vamos a colocar bien viene aquí con esta pequeña no sale esta pequeña tapita que es para protegerlo y viene con otro pequeño lente ay se me cae lleno viene con otro pequeño lente que ahorita se lo voy a mostrar mientras tanto lo vamos a poner por aquí bien yo tengo un teléfono que la cámara la tiene justamente aquí a un lado entonces vamos a proceder a ponérselo procurando centrarlo bien ahora vamos a acceder a la cámara y como pueden ver aquí tengo el tripié como pueden ver ese es el efecto ojo de pez que a los bordes se ve como un círculo y aparte se ve todo muy redondeado ese es el efecto por ejemplo aquí tengo si lo pueden apreciar bien aquí se puede ver el tripié completito con el ojo de pez y sin el ojo de pez se ve nada más como por acá la mitad de donde se pone el celular otra vez con ojo de pez hay que centrarlo bien con el ojo de pez bien vamos a cambiar este lente por el otro que tenemos aquí déjenme aquí está tan sencillo que es cambiar el lente como desatornillarlo lo ponemos en la tapita para que no se vaya a rayar ok y ahora si lo tornillamos con cuidado listo la tornillamos y ya le quitamos la tapa lo volvemos a poner cabe resaltar que este lente le puede quedar tanto a la cámara a la cámara trasera como la delantera aquí podemos ver que puse la cámara que onda ahora vamos a ponerle aquí el lente y queda muy bien bien continuamos este es el lente guay lo que hace este lente es que te amplía más que nada le sirve para los que hacen vlogs ya no tienes la necesidad de andar alejando tanto el teléfono para tomarte una foto o grabarte porque este lente lo que te hace es que te abarca un gran gran espacio un gran campo visual vamos a proceder a ponérselo yo estoy aquí dentro por lo tanto no se puede apreciar muy bien pero les voy a dejar unas fotografías para que vean la comparación con lentes y sin lentes se los voy a dejar al final del del video para que puedan apreciarlas bien y no andarme tardando bastante bien este lente es lo que les digo tiene ventaja de que te amplía tu campo visual en la fotografía y video a ver no se si pueden apreciar aquí aquí se ve el tripie completo pero sin este también se ve un poquito mucho de arriba y también en los lados aquí podemos ver que está aquí el lente aquí tenemos un pequeño lente aquí tenemos la ipad y ahí está la caja pero se lo quitamos y ya no se ve el ipad y no tampoco se ve el lente no sé si lo pueden apreciar muy bien espero que sí porque si no no me pueden entender lo que estoy diciendo el último lente que queda es el macro que nada más le desatornillamos hoy ya se viene el de abajo le desatornillamos creo que lo voy a quitar todo le desatornillamos el de arriba ok este es el lente macro si nosotros agarramos este lente que es el white y lo tratamos de poner aquí no atornilla necesitamos el macro es como un pequeño adaptador para poder ponerlo en el clip porque así no queda entonces vamos a colocarlo el macro y voy a ver con qué ejemplo podríamos mostrarlo qué podría poner para que lo puedan ver vamos a ponerlo aquí ya quedó ahora no sé vamos a agarrarnos el tripié así así podemos apreciar la textura que tiene aquí la pata del tripié que es esponja se ve bastante bien bastante bastante bien aquí le podemos tomar una fotografía y está muy bien queda muy bien me gusta la verdad es que sí es un kit que vale la pena comprar lo compré aquí tengo más suscriptores del estado de Morelos por lo que van a saber donde lo compré en la plaza de la tecnología del centro que es la única me parece y costó 180 el kit de tres lentes 180 pesos es muy barato es de muy buen material esto que lo rojo es aluminio y el vidrio bueno el lente es vidrio entonces comúnmente la gota los ven y creo que de plástico y pues eso se te rayan también el vidrio pero pues es más durable duradero ok bueno esas son las ventajas de que es barato es fácil de guardar de llevar y que es de un material resistente ahora la desventaja bien la desventaja es que te viene en una pequeña bolsita es la desventaja número uno viene en una pequeña bolsita pero no viene una tapa para ponerlo aquí si entonces se te va a rayar o algo al momento de guardar la bolsa y no sé golpeándose o algo a la fricción se te puede llegar a rayar o maltratar igual si nada más conas este lente y guardas el otro pues también no tiene aquí la tapa aunque aquí esto como que te ayuda te ayuda que no se raye por dentro pero pues este sí todavía queda expuesto por cierto no les he enseñado en la iPad que para eso lo atraje ¿verdad? vamos a mover esto por acá por cierto algo que no aclaré muy importante es que si ustedes tienen su teléfono con un un protector es muy este una desventaja también de que tienes que quitárselo ahí creo que se lo puse mal ok listo tienes que quitárselo porque no no te va a dejar utilizarlo muy bien porque al momento de tomar la fotografía se va a ver más los bordes del lente entonces tiene que estar lo más pegado posible a la cámara de nuestro celular por lo que es recomendable que le quites el protector ahora sí vamos a proceder a agarrar la iPad pero para eso también tengo que quitarle la la funda ok pues bien aquí ya tenemos el iPad de este lado tenemos la cámara ahora vamos a proceder a ponérselo aquí ya está centrado de hecho no me gusta mucho el iPad porque como es curveado como que no lo puede agarrar muy bien pero así le queda no sé si se puede ver la diferencia pero bueno ahora vamos a acceder a la cámara que no me acuerdo cómo es porque aquí está porque pues esta casi no la uso para tomar fotografías ¿no? aquí vamos a centrarlo un poquito más y ese es el efecto del lente ojo de pez con el ojo de pez y el ojo de pez como pueden ver si hay diferencia le queda como les digo iPad les queda a celulares y pues está muy práctico la verdad yo lo recomiendo bastante ahora también quiero mostrarles esta pequeña adquisición que tengo es un pequeño tripié para teléfono aquí tienes la toda para el teléfono pero también sirve para ponérselo a la cámara no se los puedo enseñar porque con esa cámara estoy grabando pero la desenroscas y aquí puedes poner la cámara lo que me gusta de este tripié es que bueno es muy sencillo este me costó 130 pesos y pues este está está muy bien porque es buen material pues es plástico pero lo de las patitas esto sí es como es alambre por lo cual puedes pues doblarlo y ponerlo como tú quieras aparte de que tiene aquí esta pequeña la base lo puedes girar como tú quieras para acomodarlo en vertical o inclinado como tú gustes aquí tiene un pequeño tornillo que es para aflojar o apretar la base de aquí arriba y vamos a ponérselo aquí esto también pues esto este me gusta más que andar comprando un palo selfie porque un palo selfie que un hombre lo traiga es como te van a preguntar ¿eres hombre? ¿estás seguro? porque eso se ve como que no sé no va conmigo pero este lo compré más que nada porque para hacer videos timelapse este me sirve bastante en lugar de andar cargando un tripie de cámara para un pequeño celular pues como que no no va entonces pones la cámara así y ya puedes andar haciendo vlogs por la calle o como tú veas esto es bastante bastante indispensable y también te les digo puedes ponerlo aquí el tripie y ya está hacemos timelapse lo puedes poner como tú quieras y pues bueno chicos eso ha sido todo por hoy ha sido todo el video espero que les haya gustado la verdad es que quería mostrar más que nada este pequeño lente porque me gustó me gustó bastante al futuro van a ver alguna que otra toma timelapse usando estos lentes por lo que no se necesita un gran equipo para hacer grandes videos de muy buena producción se necesitan pequeñas cosas y mucha creatividad por cierto voy a ver porque estoy hablando de negociación con un proveedor para poder conseguirles este pequeño lente todavía más barato a muy buen precio de buena calidad más productos para fotografía los que los que quieran comprar accesorios ya sea cámaras ya sea rebotadores ya sea luces es lo que voy a ver y también estoy viéndole que vayan de mi parte para que les den un proceso especial pero pues bueno eso no se trata ahorita porque estamos hablando de negociación todavía estamos ahí platicando no sé si se vaya a concretar pues espero que sí nos conviene a todos y pues bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy discúlpenme la verdad por no haber subido video pero ya voy a a regresar subiendo cada semana como antes pero pues como eran fechas de festividades y de empacharse pues me quise también tomar un pequeño descanso aparte de que he intentado grabar cada video pero he tenido una mala suerte ya sea formateando la computadora que el programa ya no me ya no me responde que se me ha borrado algún archivo que intenté grabar que este mismo video lo intenté grabar en el exterior pero se me borró al momento de querer pasar el video a la computadora no sé por qué aparte de que he pedido colaboración con algunos youtubers aquí de Morelos pero me han quedado me han quedado uno mal no no lo culpo si ha de tener también sus cosas pero siempre hay un pretexto siempre pasa algo que no me deja no me deja grabar este video es un video ya quería subirlo desde el 25 de diciembre pero no se ha dado la oportunidad y hasta apenas en enero fíjense estoy subiendo otro video pero bueno ya voy a subir otra vez video cada semana y pues bueno chicos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado de verdad este video si es así por favor denle un pulgar bien grandote arriba si no también denle un pulgar abajo me ayuda a las visitas las vistas perdón me ayuda a las vistas me genera dinero no olviden comentar agregarlo a sus favoritos y también suscribirse que es lo más importante suscríbanse si les ha gustado a los nuevos suscriptores les quiero dar la bienvenida porque se ha aumentado un poco desde el último video que subí que daré las bienvenidas espero que les guste mi contenido espero que les guste este video y espero que se queden conmigo mucho tiempo más y pues bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy nos vemos hasta la próxima bye